qué tal amigos estamos haciendo unas rodajitas con aceitunas para nuestros tomates de alabasca a continuación vamos a trocear el salmón salmón ahumado que vamos a usar para el relleno aquí están los tomatillos tomatillos cherry de rama veis que le quito la parte de arriba que el aguardó que el aguardó nos va a servir y lo vamos a vaciar para esto recomiendo que uséis un cuchillo que corte muy 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 bien estoy usando una puntilla sabéis que la puntilla es un cuchillo chiquirín que cocina usamos mucho y corta estupendamente veis lo he vaciado muy bien ahora vamos a hacerle lo que sería la boca de estos tomatillos vascos mirad hacemos una pequeña sonrisa hacemos un arquito y luego la parte de arriba y completamos y quitamos pues ya tenemos la boca esto va a ser veis sonriente muy bien lo ponemos abajo para que suelte un poquito el líquido vamos con la farsa el relleno crema de queso si la marca que pensáis la que queráis el salmón ahumado que hemos troceado previamente lo habéis visto y mezclamos muy bien esto es bien ya lo tenemos vamos con el relleno veis ya tenemos uno relleno vamos con el siguiente que lo veáis bien veis bueno cogemos un poquito con una cucharita y lo ponemos dentro visto sencillo vamos más sencillo no puede ser ser generosos ser generosos como siempre os digo con el relleno muy bien ya los tenemos vamos con el siguiente paso veis que tenemos aquí los ojitos aquí tenemos las chapelas y los tomates ya rellenos vamos a ir formando los tomatillos vascos sonriente que digo en abajo le ponemos los ojos a su medida pues he hecho de varios formatos varias medidas este le vienen bien estos ojos yo creo y una chapela esta venga adelante guau buen mozo eh aquí le tenéis simpático el tío muy bien vamos con otro otro tomatillo vasco por cierto la cocina osca extraordinaria como maneja los ingredientes y qué rica está la verdad es que se come muy bien allí en el país vasco se guisa muy bien y sobre todo hay una gente extraordinaria yo he estado allí estudiando bastante tiempo y mejor no voy a tratar desde aquí yo les mando un abrazo venga aquí tenemos otro otro muchacho tomatillo vasco venga bueno pues esto es fácil esto es seguir haciéndolos con cuidadillo y poco a poco vamos teniéndolos aquí están guapos mirad aquí están un poquito serios porque saben que le miran las cámaras y están ahí un poquillo pero mira tengo que que pasa en el momento se pueden charlar de fútbol y tan contentos amigos cuidaros y hasta la próxima